Bendiciones a todos ustedes, mi nombre es Roger Muñoz del Ministerio de Cristo Libera, Ministerio de Liberación y Sanidad. El próximo video que va a ver, usted va a ver el poder de Dios ahí, el poder del nombre de Jesús, como lo somete y como la persona queda totalmente liberada. Y el próximo va a ser usted. Así que, por favor, sin más información, vaya a la página cristolibera.org, ahí encuentra más testimonios, ahí encuentra la forma en que usted se puede contratar con nosotros para que sea libre de ese poder monaco. A todos ustedes, bendiciones. Este hombre hizo un pacto. Escuche bien, escuche bien el nombre de Jesucristo. Escúchame bien. Tú estás por pacto, ¿correcto? Ok. El pacto es de los antepasados de él. Ok. Un familiar lo pacto a este hombre. Ok. Ese pacto que hicieron, ¿qué clase de pacto hicieron? ¿Con sangre o qué? O sea, ok. Entonces, tú estás ahí por un pacto que le hicieron a este hombre. El pacto se lo entregaron por el pacto, ¿correcto? Oh, sí. Ok. La única forma que te vayas tú es que ese pacto se anule. Lógico, tú estás por un pacto ahí. Orden. Estamos ante el altísimo. Estamos ante el altísimo. Estamos ante el soberano, ante el juez supremo. Eres santo y estamos ante la presencia y esa es santidad ahora. Necesitamos que estés orden ahí en la sala. Orden. Entonces, hago la pregunta de nuevo. Los pactos son para cumplirlos. Tú estás cumpliendo un pacto que se hicieron ahí. Eso es correcto. Ahora bien, la única forma es que ese pacto se anule. ¿Correcto? Es correcto. Tú sabes la palabra de Dios. Tú sabes la palabra de Dios. Sí. ¿La conoces? Sí. Ok. Entonces, antes de anular ese pacto, ese pacto se va a anular. Tú haces otra pregunta. ¿Tú eres un demonio de alto rango en este hombre? No. Ok. ¿Tú tienes un jefe ahí? Sí. ¿Tienes un jefe ahí? Ok. ¿Y ese jefe? Ese jefe, ¿cómo se llama ese jefe? Tu jefe, ¿cómo se llama? Ok. Ok. ¿Tu jefe también está por ese pacto? No. 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 Entonces, ¿tú estás por un pacto solo? Pero tú estás por un pacto. Ok. ¿Y tu jefe no está por pacto? No. ¿Tu jefe no está por pacto? No. No. ¿Entresente, no? ¿Qué tú tienes un jefe? Que está por un derecho legal en este hombre ¿O está derecho legal o no derecho legal? ¿De cuál está? ¡Tú estás bajo por el pacto que hicieron? Pero tu jefe no está por pacto ¿Tú tienes demonio en tu ¿Tú tienes demonio a cargo tuyo? No Ok Ok Interesante Bien Voy a anular ese pacto Tú sabes bien la palabra de Dios Tú sabes que este hombre es cristiano Este hombre pertenece a Jesucristo Y tú sabes bien que el pacto de sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario Es un pacto eterno Es universal Es de bendición Y es para siempre Y es todopoderoso El pacto de sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario Es para los que acepten a Jesús como su único Señor y Salvador Y este hombre es de Jesucristo El pacto de sangre de Jesús Lo cobija a él ¿Qué significa eso? Tú sabes muy bien Que el pacto de sangre de Jesús anula el pacto tuyo Lo sabes que va anulado ya Ya quedó anulado Porque el pacto de sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario Porque el pacto de sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario Pacto de universal Tú sabes muy bien la palabra y sabes que es así Tu derecho legal se acabó sobre este hombre Se acabó Se acabó El nombre de Jesús Empaca toda tu maleta Recoge todas tus cosas de este hombre Y te marques inmediatamente para adentro del abismo En el nombre de Jesús Te prohíbo que vayas a lugares cercanos ahí Te prohíbo que vayas a las regiones celestiales Te vas inmediatamente para adentro del abismo En el nombre de Jesús Fuera ahí Fuera Hombre libre Fuera Se acabó Libre este hombre Libre Para siempre En el nombre de Jesús mi Señor Hombre libre Hombre libre El pacto de sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario es suficiente Es suficiente Es todopoderoso de liberación De bendición Nombre de Jesús ¿Quién está ahora ahí? Está el demonio jefe que estaba Llama en el nombre de Jesús Al demonio jefe que estaba ahí El jefe del demonio que se fue ahí En el nombre de Jesús Te ordeno que salgas de esa oscuridad Te postras de rodillas Al detrás de Jehová Dios Inmediatamente ¿Estás ahí? Lo puedes sustentar Al detrás de Jehová Dios Que dice la verdad Que eres tú El demonio jefe Que estaba ahí Que está ahí ¿Cómo te llamas tú? ¿Quién eres tú? Rechazo Rechazo Ok Rechazo El demonio anterior se fue Lo puedes sustentar Ante el trozo de Jehová Dios Que dice la verdad Rechazo ¿Tú eres un demonio de alto rango ahí? ¿Correcto? Sí Rechazo ¿Tú has tenido derecho legal sobre este hombre? ¿Tú has tenido derecho legal sobre este hombre? ¿El hombre ya perdonó? Sí ¿El hombre ya perdonó? Rechazo ¿Cuántos demonios tienes en tu reino? ¿Cuántos demonios tienes tú en tu reino? ¿Cuántos demonios? 60 ¿Lo puedes sustentar Ante el trozo de Jehová Dios Que dice la verdad? Sí Aparte de ti ¿Hay otros reinos ahí? Rechazo Sí ¿Quiénes están ahí? ¿Quiénes están de reinos? De príncipes ¿Quiénes están ahí? De monos de alto rango ¿Quiénes están ahí? Suicidio ¿Él no estaba bajo tu reino? Sí Ok Esto es la Bendiciones a todos ustedes Usted acabó de ver el video de liberación Y de hecho es posible que ese video no fue terminado Porque faltan más liberaciones Así que usted puede ver la página de internet Y ahí encuentra la continuación de esa liberación Y si usted se informa de la información Recuerde Cristolibera.org Para que usted también sea Usted también pida ayuda ahí Y sea libre Bendiciones Chao